que tal amigos y amigas bueno compartiendo un vídeo más con ustedes y antes de entrar al tema quiero mandar unas felicitaciones a mi amigo gabriel él aquí aparece en el canal como gabriel conejos y denas felicidades gabriel en verdad que pues no pudimos hacerlo previo a tu cumpleaños como nos lo había mandado ahí en tu mensaje porque ya teníamos los vídeos prácticamente editados pero en esta ocasión bueno acordándonos de ti muchas muchas felicidades que te la haya pasado muy bonito que te la sigas pasando muy bien para ti un gran abrazo y qué bueno que sigas aquí con nosotros en el canal y el tema de hoy amigos el que vamos a hacer pues es también dado a una recomendación de nuestra amiga misu marrón amiga si está viendo este vídeo pues aquí tienes una de tus recomendaciones y nuestra amiga nos había escrito de que es importante que pues hagamos conciencia de que cuando nosotros aquí en el canal mostramos algún ave amigos ya sea una amazona una ninfa un australiano en el caso ella se dirige mucho a los loros a las amazonas porque pues de alguna manera hay que evitar contribuir con estos amigos que entran a las selvas empiezan a saquear de una manera brutal lo que viene siendo el hábitat destruyen el hábitat de los loros destruyen el hábitat de las amazonas es lo que comentaba nuestra amiga misu marrón que de alguna manera pues hacer conciencia lo que pasamos nosotros aquí en el vídeo pues se ve muy bonito se ve muy práctico es un videito de 3 4 5 10 minutos pero atrás de todo eso amigos son horas de trabajo son horas de cuidado mantenimiento a las jaulas todo lo que viene siendo el leer un poquito también sobre el comportamiento de las aves si vamos a tener un ave que a lo mejor de pequeña no haga mucho ruido es importante que también nosotros tengamos en cuenta que si es un ave que al crecer pues se va a volver ruidosa es un ave que a lo mejor va a causar molestias al vecino o algún integrante de la familia que pues no pueda soportar el ruido del ave no pueda estar de alguna manera tranquilo en casa por estar escuchando pues algún ruido que en ocasiones puede aturdir un poquito el oído todas esas cosas amigos cuando ya la ave crece a veces ya no podemos crearla ya no podemos cuidarla nos damos cuenta que no tenemos el espacio nos damos cuenta que económicamente ya no podemos mantenerla nos pide una una adecuación de un espacio más grande entonces vamos sometiendo al ave pues de alguna manera un sufrimiento porque lo vamos a tener en un espacio incómodo en un espacio reducido con una alimentación que no es la indicada entonces amigos ese es un vídeo cortito para hacer conciencia de lo que estamos a punto de hacer y si ya tenemos un ave en casa pues tratar de darle lo mejor tratar de investigar para eso también hacemos estos vídeos los vídeos amigos los hacemos con la intención de que puedas cuidar un ave no con la intención de incitar a que ya puedas ir y adquirir un ave si ya tienes un ave en casa pues dale a la atención preocúpate por tu ave investiga lee tienes la oportunidad aquí con un servidor puede hacerle las preguntas y si no lo sabemos amigos con tal de no responder algo incoherente o algo que vaya a dañar a nuestra ave un servidor se encarga de contactar gente con experiencia un servidor se encarga de visitar gente pues que alguna manera también ya tienen años en esta en este mundo de la reproducción en este mundo de alimentar este aves de diferentes tipos entonces nosotros nos vamos a la tarea de investigar para que nuestra respuesta siempre sea de la mejor manera de ayudar a tu ave hoy no vamos a mostrar mucho pero yo creo que este mensaje también es importante y sobre todo que lo mantengamos muy muy en cuenta si tenemos un ave si queremos un ave investiguemos bien cuáles son las características cómo se va comportando conforme va creciendo cómo va cambiando también su alimentación cuál es la alimentación que va a perdurar prácticamente ya en edad adulta del ave si la tenemos a la mano si no la tenemos cuánto sale alimentar un ave cuánto vale la alimentación que va a tener ya cuando sea un ave joven un ave adulta cuál es el espacio cuál es la preparación que requiere en dónde podemos nosotros adquirir pues todo lo necesario desde un multivitamínico si tenemos veterinarios cerca para que de alguna manera si se requiere una atención sepamos a dónde acudir todos esos puntos son importantes que ustedes investiguen antes de adquirir un ave y de ahí en fuera amigos pues bienvenido a los que tengan un ave estamos a la mejor disposición pueden contactarnos en nuestra página de periquitos y más pueden contactarnos vía messenger o pueden dejar su comentario aquí en cada uno de los vídeos que nosotros subimos entonces amigos como siempre les he dicho bueno háganme saber con su like si este vídeo también fue del agrado de ustedes y consideran que estos mensajes también son importantes que queden aquí en nuestro canal que lleguen a todo y cada uno de los rincones de méxico y del mundo entonces amigos muchas gracias por mantenerse aquí también en nuestro canal recuerden que estamos en la página de periquitos y más y que todos los domingos estamos haciendo nuestro en vivo en punto de las 4 de la tarde aquí en horario de méxico nos vemos hasta el siguiente vídeo cuídense mucho y espero que estén bien y